Sé que le quiero cambiar a mi vida, sé que le quiero cambiar a mi vida Hoy entierro los dolores, barnizos los humores, el corazón palpita Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas Debe mistura a las dos Señor presidente, les regalaría una obra, por favor Ah, muchas gracias Esta historia de los hombres de Estado en Bolivia Ah, bueno Gracias Señor presidente, que sea buena hora ¿Puede ponerlo? Aquí tiene Muchas gracias, ahora me vas a vender billetitos ¿Cuántos le doy, señor presidente? Bolivianos, bolivianos Esto está bien, señor presidente, aquí tiene todo sufridito, tiene el hoyo de la fortuna Ya, doscientos Ya Cociera tu cámara andece, membería una obra de la fortuna Yo, por favor Sí, a pincar 사람�餐, con algo Me suele decir Bástole a la azúcar Alasí Por favor Alasí Arasí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eduardo! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.